Hola, yo soy José Gerardo Mora, tengo 28 años y soy ingeniero de informática. Y yo soy Simón Amboa, tengo 24 años y soy ingeniero electrónico. Yo soy de San Cristóbal, que es al occidente de Venezuela, Simón Giacomona, que es al oriente de Venezuela. Tenemos varios años viviendo en Caracas, nos conocemos hace dos años y medio aproximadamente, que tenemos trabajando juntos. Vivimos juntos desde hace un año, nos gustan hacer muchas cosas juntos, tenemos una muy buena relación. Y bueno, como nos gustan hacer muchas cosas juntos, dijimos, bueno, vamos a hacer de Amazing Race juntos. Exactamente, y además, una de las pasiones que compartimos es la pasión por viajar, a pesar de que ya conocemos varios países de Latinoamérica. Nos parece que Amazing Race es una oportunidad para conocer esos países y otros países nos forma totalmente distinta. Además de la aventura, la parte del premio de 250 mil dólares es muy atractivo, tenemos muchos proyectos en mente, como comprar una casa, comprar un carro para mí, porque el mío lo choqué hace un mes, y ayudar a nuestras familias. Somos muy competitivos, muy aventureros, la verdad que nos apasiona muchísimo las competencias y somos muy fanáticos del programa. Bueno, esperamos verlos pronto y nos vemos en Amazing Race.